Patrón, vamos patrón, esto, madre mía patrón, si está tuyo, está tuyo patrón, madre mía, que tío más grande patrón, madre mía patrón, si es que vale más, si es que vale más que nada patrón. ¿Qué te parece cobre? ¿Has visto lo que tenemos aquí? Mira, mira, el mar de Castilla, esta Semana Santa ya lo tenéis claro, hay que venir a Sacedón, mirad, mar, lago, playa, sol, tenéis de todo, huevones, esto es parte del cielo aquí en la tierra. ¡Gracias!